Bueno, señores, llevamos a Grand Finals. Ahora me entiendes, señor... Yo sé que Vex me está diciendo que estoy salado, pero él me entiende, porque él sabe del juego, y yo sé que él sabe de lo que estoy diciendo. Roy, ahora sí me crees como te digo que el juego es short, que en algunas ocasiones... No, este es más que todo. Bueno, muchachos, al parecer, en otros resultados del otro torneo que hubo en el Metro Center, Nando ganó el torneo con Sephiroth. Nice. Segundo, Rocky, tercero, Sasori, cuarto, Moloch, quinto, Fro, quinto, Sky, siete, Elian, y séptimo, Eros. ¿Cuántas personas? No lo sé. Oye, que yo, para no me acuerdo que en Brawl la gente estuviera lanzando ataques como enfermo mental. Nooo... Ni Smash 4. Este, a ver... Primer juego de la Grand Finals. Recordamos que Gabriel tiene que resetear. Ningún Smash ha sido bueno. O sea, cada Smash tiene su límite. Este Smash es bueno, pero tiene vainas que son idiotas. Esa, por ejemplo, a A. Smash 4. Smash 4 también era bueno, pero tenía vainas hiperasquerosas. Más aquerosas que este, me parece. Sí, sí, pero es que me da la día de eso, maricorio. Buen Fer de Gabriel. Uy, trató de hacer el Spy, no pudo. Buen Fer. Vamos a ver cómo juega esto. Es que el juego es malo. Sí, entonces, sí. Buen Foguera Smash en parte de Morocco. Yo, Gabriel, como lo necesitó. Yo creo que Gabriel se impacientó. Más que en el Oculto, ¿no? Está bajo presión. Sí. Sí. Miente resetear, además que... Y su tipo de reacción es de un segundo. Yo me activo, marica. Yo me activo a jugar Brawl. Brawl. Mejor neutral. Brawl, Brawl. Sí, obviamente me da asco también. Ya me acostumbré esta vez. ¡Ah! Y fue ahí el tech. Increíble. Es que a lo mejor es el que... Eso nunca lo había visto. Gabriel fue yendo un tech. Tiene propiedades eléctricas. Eso te deja estuñón un ratito. Le dio antes. Ah, pero les doyó el timing. Sí, le dio antes. Vamos a decir que capitaliza el stock. Ah. Fue el Foguera Smash. Está bien. Vamos a decir que logré recuperar la ventaja. Pero, Bex, dime si no es verdad. Y yo quiero que me diga si es verdad o no es verdad. Dime. ¿Es verdad o no es verdad? Ah, el juego tiene vainas asquerosísimas. No, no, lo de la vaina de apretar botones es como enfermo. La inconsistencia, Rob. Es lo que me... Yo quiero que me diga, no, es mentira. No, 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 es que no es mentira, Rob. No, no, yo lo digo, estoy diciendo Bex. Que Bex me diga, no, es mentira, es mentira. Tú estás... Pero vamos a jugar... Tienes ganas de quejarte y el juego está excelente. Pero, ¿por qué no aceptas la invitación de Vince? Le dije que sí. Le dijiste que sí. Vamos a programar. Él escuchó. O sea, ¿qué pasa? Smash. Un juego programado. O sea, a mí me han dicho que la excusa de eso es que... No, 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 no es que esté programado por mono. Es que es un juego que está diseñado para no ser competitivo. Es el problema. No, no, este Smash lo hicieron... Mierda, este Smash lo hicieron competitivo. Porque se acuerda, digo que esto lo había hecho competitivo. No, él dijo... No, 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 no. Las palabras de se acuerda fueron competitivas. Lo hizo competitivo. No, él lo hizo lo más parecido a Milly. Mira, ves. Porque él lo dijo. ¿Qué dice que...? En este juego sí botones jugó a Golongo. Claro, es que ahí sí, tú puedes ganar así, pero ¿qué tienes que hacer tú? Entrenar para ganarle a eso. Aprender a lidar con eso. Pero es que da ajo. Y ganarle. Tú no entiendes el punto. Yo no estoy diciendo que no sea ganable. O sea, tú no estás entendiendo. Que no debería haber tanta recompensa por... O sea, me molesta que el otro me haga un ataque en la cara. Y sea serbo. Porque no tiene que ni siquiera practicar el spacing porque es mongólico. Entonces yo tengo que adivinar entre si va a esquivar, si me bate ocho ataques seguidos, si va a correr, si se va... Entonces muchas veces sabes que cómo tengo que jugar contra Snake. Él te toca el scooch, yo me tengo que echar para atrás. Me he echado para atrás porque es él. Sí, porque él es un niño alquilado y yo no le puedo hacer nada. O sea, mira, te voy a explicar. Tú juegas Falco. Tú deberías saber de mongolicadas también. O sea, tampoco te puedes quejar tanto de Snake. Digo yo, no sé. Yo no me estoy quejando. ¿De qué me estoy quejando? De que Snake te hace una vaina en la cara y te puede hacer otra opción. Este ser está entendiendo, ¿verdad? Porque yo creo que no está entendiendo nada de lo que le estoy diciendo. Ya hace rato yo dejé hablar de personas. Estoy hablando del juego. Y tú sigues hablando de Snake. Yo no estoy hablando de Snake de hace como media hora. Pero tú estás al día y por Snake. No, estoy... Yo jugué con Gabriel y con Gabriel... Ve la partida con Gabriel. Y yo perdí con Gabriel y estoy feliz. Y la vaina fue buena. Tú no ves a nadie lanzando ataques a los locos ni presionando la A. Ni presionando la A y a los retrasados mental. Ve la partida. Yo te invito a que la veas. Fue emocionante. Provocó jugar. Yo, verga, qué divertido. Provocó jugar. Provocó perder, pues, así. Provocó. Así sí provoca perder. Es que la gente creyó... Le leyó la opción y le hizo un puto chaldramantis. Es que la gente cree que yo me molesto por perder. A mí no me molesta perder. Te molestas las estupideces. Y las idioteces, marico. Ok, está bien. Ya te estoy entendiendo poco más. ¿Me digo al perder? Sí, sí, perdí. Tú puedes jugar como mongólico y ganar. Tú puedes jugar. Lo más interesante es que lo que hizo es del match. No, Flox, no te vayas. Mira. Gabriel está manteniendo su ventaja. Está tranquilito. El pommel. Backthrow. Capitalizar el stock. Uy, falló el backer. Buen backer. 3 sur. Sí, Gabriel recubró más la compostura. Bueno, ahora sigue así. A ver. A lo que dice Vincent, que a lo mongólico también le puedes hacer bueno. Primera vez todo el morroco yo. No sé, Gabriel, como acelerado. O sea, Vex, se le pueden hacer vainas, pero es aburrido. Sí, lo que estoy diciendo es eso, que es como un cáncer, ¿me entiendes? Yo no estoy diciendo que no, yo nunca dije que no se lo pudiera ganar. Nunca dije que, a ver, estoy aceptando que fue mi culpa. No dan ganas, Vex, de hacerlo, da fastidio. Da, da, da fastidio. Y no provoca, o sea, no provoca, no provoca. Y eso es lo que hace que, o sea, aburrido para algunas personas. Bueno, pero mi ultimate me parece buenísimo de ver, o sea, entretenido de ver. Claro. No como el Más 4, el Más 4 sí me parecía aburridísimo de ver. Es que, es divertido hasta que las cosas te pasan a ti. Pero es que, tú tienes que aprender a lidiar con eso. Si te pones salty es peor. Me pones a jugar Tekken y ya. Vex, ¿tabas jugando Tekken o era Mortal Kombat? No, estaba jugando Tekken. Marico, Rival, Rival también. Rival, no tiene tanta estupideces. O sea, Marico es un personaje roto. Yo solo que quiero es eso, Marico. Que este match no tuviera el presionario de botones. Ya el resto es... Ya puedo lidiar con los demás, o sea. Marico, la partida. Rimery le remontó a Daniel. La vaina está relativamente even. Un fair en el edge y lo mata. Entonces, Gabriel tiene que terminar de capitalizar. Bueno, fair en el edge. No, no lo va a matar todavía. Pero pasa lo mismo que la gente se pone a... Uy, casi lo spikeé. A ver, te le pegó con el Sour Spock, creo. Está desesperado Gabriel. Sí, sí, Gabriel. Tiene que calmarse y no perder este match. Si pierde este match, va a estar muy difícil. Ahí da un team. A ver si mete el fair. Da un team. Ah, tiene mucho ala de escudo. Está bien, está bien. Uno a uno en esta Grand Final, señores. Vamos a utilizar el score. Vamos a estar claros en una cosa, marico. Hoy en día no hay juegos que le hagan la pena jugar. Coño. Supuestamente que es el FighterZ. No, son malísimos, bro. ¿Qué es eso? No sé, no creo. Va a calar. Prefiero literalmente ver la pantalla y no hacer nada, marico. En FighterZ está allí una vaina. Yo le intento. Una vaina que se llama... Literal se llama autocombos. ¿Autocombos? ¿En serio? Para que el niño vecinito, hijo de... Y pomar la azúcar con tres. Le sale, salgamos como. Y pomar la azúcar con tres que... Autocombos. Haces así. Y Roy ahí. Y ya te sale. ¿Tú como por antes ahí? Y yo como que... Ajá. Y cuando... Tú no es la vaina competitiva, la vaina competitiva. O sea, está bien. Y es ha dicho que tú tengas que... Autocombos. Tener un nivel, una vaina que no te toquen y vaina. O sea, Dragon Ball FighterZ tiene el mismo pedo que Ultimate. Es que, obviamente. Yo lo jugué, yo lo jugué. Yo lo intenté jugar porque... Imagínate, yo estaba tan... Escúste este cuento, ¿ves? Yo estaba tan obstinado de esa vaina que la gente fuera retrasada mental y el juego lo premiara, que es lo que me molesta. No me importa que la gente sea retrasada. Me molesta que el juego lo premie. Entonces yo estaba tan arrecho que me compré FighterZ, marico. Y es la misma vaina, la misma vaina. Dinero perdido, marico. Jugué, estaba jugando, yo tratando de que vamos a cubrir mi vaina y la gente... Y entonces había una broma que era como un grab. Que hacía todo automático. Te pegaba como ocho ataques seguidos y no le podías hacer nada. Al match, por favor. Entonces... Uy, bueno, Spice. ¡Ay! ¿Y cómo se mató? ¡Qué loco! ¡No, no! ¿Cómo se va a matar así, perdiendo la LIT? Bueno, no se equivocó. No pasa nada. Se puede retomar, vamos a ver. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Estaba todo bien, está todo bien. Es verdad, eso es verdad. Yo considero que el mejor juego de pelea que ha existido, por cierto. JuguKai. JuguKai, JuguKai. Marilo Azuka con dos. No, es JuguKai, JuguKai. JuguKai, JuguKai, JuguKai 3, en específico. JuguKai, sí, era chévere, pero tenía ciertas cosas así como que... Reemplar, reemplar. Por lo menos tenía una vaina que si te pegaran de espalda, te mataban porque... No, claro que no. ¿Tú podías esquivar? ¿De espalda, Mariko? ¿De espalda? Sí, señor. 57%. Te podías quitar y de tres maneras. Podías explotar, podías esquivarlo. Mariko, al macho. Ay, ¿qué le importa esta mierda? Coño, es más, a Venezuela le importa esta mierda, Robe, si no, no venga. Y ya, Mariko. ¿Sabes lo que estoy pensando, enfermo? ¿Cuál personaje en el juego? Vaquer, Sakura y Combo. Uy, AirDodge timeado perfecto para esquivar el up smash. Le timeó el Zaybink. Sí, sí, sí. También quería con la punta de la espalda eléctrica. La clásica, mano. Vaquer cayendo y es todo gratis. La Garu. La Garu. Optin, Optin, drag down. Le hizo, le hizo, le hizo, le hizo un frame track. A ver. No, va, muerto, Mariko. Muertísimo, güero. Señor, huevón, qué mierda. No, no, increíble, mano. No, o sea, ¿viste? O sea, ¿cómo va a perderlo el líder así, suicidándose en la segunda stop? Pero fue inteligente. O sea, lo hizo hacia él, para ver si no te queba y no te queó. Pero lo veía a Robin, el mejor, güero. No, sino que no tiene mucho daño, no, murió, porque puede haber rebotado y muerto. Sí. Recordemos que cuando hay un stage bike, mueres antes. No es para hay que engendrarme. Ya pronto, esperamos un nuevo juego, Rory, que te va a gustar. Te lo prometo. Va a ser skin, no, 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 no. No sé, eso, que realmente requiere bien. Pronto, Rory, pronto. O sea, yo creo que el siguiente smash puede ser el tuyo, Rory. Pero... Falta mucho. Este es el que hace que si el smash que va a durar más después de mil y uno. Sí, realmente. Downer, los combos normales, fair, 42%, más se mantiene la ley. Es desesperado. Sí, tiene que calmarse. Viste como Morrocoyol le dio la A como ocho veces, porque... Y no es ni siquiera que sea malo, es que es buena opción, ese es el punto. Uy, lo mató en 70% de la matocha, el set-up. Lo dice matar en menos, papá. Sí, yo creo. Este taich es grande. Pero ya está atrás de jardeando. Bueno, recuperó bien la stock. Vamos a ver, si juega más calmado y lo veo muy desesperado, demasiado asento. Claro, pero que... Claro, tiene que ser BG2 Optills, ¿por qué? Porque el smash es así. Sí, bueno, dice. Mira, ahí falló, puede que no pegó, no pegó, entonces sí pegó y... Eso debería pegar, de hecho. Todo es un desastre. Uy, casi iba a querer. Breakdown, no. Eso lo espera. Me estoy poniendo viejo. A ver, te entiendo más. Uy, el Radamantik, mano. Mira, recuperó 20% de ese Radamantik. Sí. Y la puso IVA. 20%. Y la puso IVA. ¡Ay! Uy. Falló el... 94%. 82%. Está emocionando, la verdad que sí. No, era Optilbaker. Bueno. Está adaptado a presión. Sí, sí. Está nervioso, lo veo muy intranquilo. Claro, no lo puedo, pero no lo perdé. Sí. Va 2 a 1 esto. La presión le pega a la gente. Ay, mal. Anitta, Robin. Ay. 2 a 1 esta. Grand Final. Un game más y Morrocollo campeón. De esta liga. ¿Lo mató un jab? Sí, ese jab mató. Ah, no sabía. Bueno, última potencial esto de Gabriel. La clásica, vaquera. No, mira, antes me pasaba eso burdo. ¿Qué? ¿Qué cosa? De que salí yo y yo estaba ahí bailando. Vamos a ver si Gabriel logra tener este game. Vale. Ok, tengo más tranquilo. Voymer. Grandes of Vantage. Voymer otra vez. 81. Capital Azale. Esto. Sí, sí, pudo volver a buscar ahora el spike, pero era arriesgado, era arriesgado. Estaba ganando ya. Sí, sí, ahí está ganando. Entonces, tiene que tranquilizarse. Sí. Tiene que... O tranquilizarse o darle la... O darle la... O darle la cualquiera funciona. Uy, el grab, el airfire, cuidado. No, no te vas a rodear para allá. Uy, casi lo mata, vale. Está en una muy mala posición, en una muy mala posición. La puso Ive, el Rimery. Ajá. La puso Ive. Dios mío, Garu está apretando ese culo, señores. Señores, Optil. No, no lo va a matar el stage muy alto. Cualquiera puede ganar en este momento. No, Smash, no. Cualquiera que se equivoque. Sí. Está la hit, muchachos. Está emocionante. Mierda. Dash attack. Esa la convió, weón. Ay. No, el 2-Frame, mano. Bueno, señores. Smash Ultimate. La última, brother. Un 2-Frame en el ledge. ¿Y qué puede hacer, Garu, ahí, al respecto? Nada. Absolutamente nada, señores. Bueno, muchachos, primer torneo de la liga para la Rimery. Ay, que juego tan bello, weón. Es una explosura. 3-1. Yo voy a lanzar un ataque aquí y si pego, gano. Y si no, no pasa nada. No va a 3-1. ¿Ah? ¿Ya está listo? ¿No está listo? Ah, sí. ¿Ya coño? ¿Por qué van a otro ahí? No, no, está listo. Sí, ya está listo. Lo habían jugado. Lo habían jugado. Gracias. Por otro lado, es su último game. Bueno, muchachos. Da un smash a da un smash. Como dice Roy. Eso es... No usas. Si eres Robin, apaga el cerebro. Ni siquiera hacer... Oh. Qué bonito, marico. Cuando dejas de... Apagas el cerebro y hagas smash, te estás iluminando. Aprende, Roy. Esa palabra es... Sí, Roy. ¿Cómo vas a mejorar si tú juegas ahí? Metódico, lógico, sentido común. Bueno, yo también pienso que eso depende de lo que juegues, porque si juegues un personaje rotísimo... Bueno, él tiene huevo para eso. Le agarró ahí. Pero es verdad, porque no ha dicho más nada. No sé. Bueno, muchachos.